bienvenidos a todos bienvenidos al curso por fin ya empezamos bien los jueves y bueno ahora sí empezamos de verdad los jueves no como la vez pasada que empezamos en falso bonjour Stephanie, bonjour Brenda bueno mientras los saludo me tomo mi infusión porque tengo dolor de garganta este invierno llegó con todo, bueno todavía estamos en otoño pero llegaron todos los males de invierno desde el otoño a cause de la pandemia bienvenidos, recuerden que tenemos un poco de retraso entre el momento en el que ustedes ponen sus comentarios y el momento en que yo los veo y a veces no los leemos porque pasan muy rápido es así que lo sentimos si no leemos sus mensajes o si tienen preguntas por eso recuerden que tenemos el moodle donde pueden hacer preguntas si tienen dudas tenemos un espacio dedicado donde normalmente vamos a ir una vez por semana a veces más dependiendo de nuestra disponibilidad para responder a sus preguntas sobre el tema todavía conservamos el blog porque algunas personas tienen un poco el reflejo de ir al blog pero recuerden que el sitio privilegiado es el moodle entonces, bonjour Esther, Mayra, Claudia, Jessica, Joana, María, Héctor, Esmeralda, Carlos Mauricio, Mónica, Gladys bienvenue, bienvenue y recuerden que en el moodle está el vínculo para visitar el taller para ver las personas que van a estar en el curso de Achture todavía no hemos enviado los correos porque estamos esperando que más personas se inscriban hasta ayer solo había cuatro personas recuerden que algunos cubos no he mirado hoy cuantos hay pero no creo que haya muchos así que apure de hui y bonjour bonjour bonjour, bonjour, Bona Mónica, Gladys, Eduard, Sandy, María Alejandra ok, bonjour bonjour recuerden que como les decía el test para la tele de conversación con Artur está disponible en el moodle y que hay que tener una cuenta recuerden las cuentas son gratuitas se pueden inscribir normalmente reciben un mail para confirmar la cuenta si no utilizan el vínculo enviado no se les confirma la cuenta y si tienen problemas recuerden que nos pueden escribir a mi correo que es cursodefrancés.cnu.gmail.com y recuerden que la tele es mañana a la misma hora de este curso a las 12 del día en Colombia y a las 7 de la noche o 19 horas en Francia para los que vienen a la clase y visitan el moodle el vínculo está aquí en la pantalla no pueden dar clic pero si ustedes van a nuestro moodle o a nuestro blog está la presentación donde está el vínculo directo ok 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 donc on va réviser la place des objectifs c'est le thème que vous avez vu la classe passée avec Alejandra voilà voilà donc donc je vois qu'il m'a des voles sandy edward Alejandra Dilson Aleida Rafael Barney Duarte Barney ah Doris et à Toronto ah très bien Doris et Vilma et José ok ok donc la place des adjectifs où vont les adjectifs vieille et vieille amère et amère sympa, sympa belle, belle díganme cuál díganme pónganme la buena frase me ponen el número y me ponen la frase por ejemplo si ustedes consideran que en la primera frase es la segunda lugares después de meso ponen meso vieille no necesitan una respuesta entonces los leo Aleida si no ves el link de inscripción recuerda escribirnos un mail es cursodefrancés.cnu arroba gmail.com voy a buscar el vínculo para que nos manden directamente en Colombia nos unen nos mande les mande el vínculo mientras ustedes hacen la tarea ok ok ya les van les estaba mandando el vínculo para que se los pongan aquí en la conversación y simplemente se va a dar clic y ahí van a encontrar el vínculo donde se pueden inscribir simplemente ok tengo el sitio en francés entonces en francés dice como primera visita en este sitio inscriban una cuenta ok entonces esto está justo abajo no hay mucho mucho texto entonces pueden en ese vínculo pueden inscribirse y pueden pasar el test linked.fr slash con una c normal no con cedilla slash login slash index.php ok 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 bueno vamos a ver ustedes me están mandando respuestas veamos a ver hugo nos dice que él hay más más arriba ah olala por aquí veo bairon dice vieille maison pero rafael dice maison vieille vamos a ver quién tiene razón recuerden no miren el error como una cosa de vergüenza sino como ah me equivoqué ahí ya sé que como me equivoqué ahí esa palabra va en tal o en tal lugar ok entonces siempre como profesores debemos decirle a los estudiantes miren el error como una oportunidad de acordarse después porque yo cometí ese error yo lo sé ok entonces vamos a ver quién tiene razón alors eduard dice vieille maison un gozo dice vieille maison los marina dice vieille maison vamos a ver la idea dice vieille maison ah ben oui se habite dans une vieille maison ustedes me podrán decir pero es que yo he visto maison vieille quizás no es muy común existe pero el sentido no es el mismo es más cuando uno dice maison vieille es despectivo cuando queremos hablar del sentido de que tiene muchos años decimos vieille maison y recuerden que bueno ahorita les muestro porque les digo que recuerden que alors le chocolat a un goût amer le chocolat a un goût amer le chocolat a un goût amer vamos a ver goût amer ok ok goût amer ah oui le chocolat a un goût amer después de que veamos la respuesta les voy a explicar porqué j'ai des sans pas amis sans pas a ver que nos dice la gente j'ai des amis sans pas 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 oui et regardez c'est bot belle bot belle en promotion a ver que me dice la gente claudia dice c'est belle bot Hugo dice belle bot rafael dice belle bot ah eduardo sigue hasta en el bus ah très bien eduardo belle bot dice bayron Johanna dice belle bot ah bah oui c'était belle bot y carlos también decía belle bot donc pourquoi parce que alejandra vous avez expliqué que les adjectifs qui vont avant c'est des adjectifs très spécifiques recuerden que hay como algunos muy spécifiques que van antes beau belle belle grande grande petit petite jolie jolie grosse vieille 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 nouveau jeune un nouveau nouvelle nouveau jeune ileno ok ah se interrumpió el live ustedes me ven que veo que hay gente que dice que se interrumpió el live espero que no ah orala no espero que no haya problemas técnicos a volvió la señal veo que algunos tienen problemas porque tengo como 5 personas que me dicen que hay problemas en facebook pero otros me dicen que funciona bien entonces debe ser algún problema en algún lugar del mundo algún servidor que hace como la el repetidor de señal debe ser que se cayó porque Joana me dice que funciona Luz Marina me dice que no se oye pero Lady me dice que está congelado Estefanía también debe ser algún problema de algunos servidores de facebook bueno visto que estamos en live si se escucha en ambulancia es la avenida que está al lado de mi casa bueno vamos esperemos que se grabe la clase que vuelva que se vuelva bien la señal de algunas personas lo siento como estamos en vivo que sigue en live porque el tiempo en live es asignado vamos a continuar y las personas que puedan ver live no en live sino en repetición lo ven que difícil no Paulina es un live no sé que pero por qué qué pasará bueno vamos a seguir con la grabación y volverán a ver el video cuando puedan lastimosamente tenemos que hacerlo así porque el tiempo un tiempo en televisión es corto entonces lo siento por ustedes y por mí también pero tenemos que continuar entonces voy a seguir con ay 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 Lady lo siento por ti no sé por qué bueno sigamos y lastimosamente algunos tendrán que ver el ratapaz tendrán que ver el replay porque tenemos que avanzar hoy tenemos dos temas muy 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 importantes y tenemos que seguir si tienen preguntas recuerden que está el el foro en el 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 y que pueden hacerme todas las preguntas que quieran en el en el en el voy a voy a ponerme como tarea ver el sitio por lo menos tres o cuatro veces esta semana ok entonces la 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 de su que no se usa que no funciona más o vieja de que tiene muchos años entonces dependiendo del lugar puede significar una cosa a la otra grande también por ejemplo napoleón eso es algo que escuché yo hace muchísimos años de mis primeras clases de francés napoleón éste al nombre si me y le tengo un tono napoleón era un hombre pequeño atención porque en francés tan petit es como un hombrecito sin importancia pero un hombre pequeño nombre a la estatura me y le tengo un tono un gran hombre como el español que en francés es igual un hombre grande no es lo mismo que un gran hombre ok ok donc un continuo hay lástima pero que hay mucha gente que está con problemas es que algunos en vivo en la pregunta estoy poniendo un mensaje para que colombia nos una y les ponga rafael me ve en vivo sin interferencia y 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 A Lina le funciona bien, a Rafael le funciona bien, no entiendo. Bueno, sigamos con la clase. Desafortunadamente en vivo tenemos que hacerlo así. Atención, zampaba después, yo les dije, después son los largos y los cortos son antes. Corto es, por ejemplo, dos sílabas. Zampaba son dos sílabas, pero recuerden que zampaba, bueno, si no lo sabían, lo van a saber. Zampaba es la contracción de zampatic, y hay una sílaba de más. Por eso zampaba siempre va después porque es considerada como la palabra entera y no como la contracción que es. ¿Por qué, Suleyma, si me veis? Luz Marina, las preguntas están, tienes que buscarlas abajo, 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 está el taller. Tienes que ir hasta abajo para ver el taller, Luz Marina. Ok, entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy, 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 hemos hablado de las vacaciones. Vamos a planificar esas vacaciones y nos va a choisir esos habit, sus habit, sus vétemas. Habit, es synonyme de vétemente, ese habit, por las vacaciones, ok? planifier ses vacances d'abord il y a plusieurs périodes de vacances en France en France nous avons 4-5 grandes périodes de vacances par an et la plupart de ces périodes sont rythmées par le calendrier scolaire donc ce que vous voyez ici c'est le calendrier de vacances scolaires les vais vous expliquer en espagnol parce que c'est un peu compliqué en France muchas de les vacances sont con le rythme de les vacances scolaires en France il y a 3 zones de vacances scolaires la zona A que incluye las academias de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers estas son como las grandes las academias son como las las jefaturas de zonas académicas ok y normalmente están en ciudades principales de la zona por ejemplo yo vivía en Grenoble y la Académie de Grenoble tiene 5 departamentos es una de las más grandes es más grande que la de Lyon que es la capital de la región y esas todas esas todas las escuelas liceos colegios y universidades de esa zona salen al mismo tiempo porque porque los franceses se van de vacaciones todos al mismo tiempo entonces para ciertas vacaciones solamente dos pero porque hay varias que son comunes y dos que son con las zonas para evitar que la gente se cruce y que todos estén al mismo tiempo de vacaciones entonces lo que hacen es como tener una semana entre zona y zona las vacaciones duran dos semanas normalmente y la gente toma vacaciones con respecto a las vacaciones de la escuela entonces normalmente el año escolar empieza en septiembre las primeras vacaciones son ok esa es la rentrée esa es cuando empiezan los cursos esta es cuando los profesores van al colegio para preparar la entrada y está la entrada luego están las vacaciones de la Toussaint las vacaciones de la Toussaint son unas dos semanas son todos son dos semanas de vacaciones y son las primeras vacaciones del año y porque en Francia en las escuelas hay vacaciones cada seis semanas más o menos seis o siete y mucha gente se va y son las vacaciones de la Toussaint y si usted reconoce estas palabras es todos los santos aunque debería haber una S pero no la hay y cuando es son todos los santos es el primero de noviembre como la fiesta de los muertos en México y cuando yo digo se va de un peu ok cuando yo digo se va de un peu es porque la gente lo que hace es que no todos van a vacaciones y los que van es unas vacaciones más o menos cortas porque no se puede hacer grandes vacaciones puis y a las vacaciones de Noel c'est las vacaciones de la familia porque Noel c'est Navidad entonces son las vacaciones de la familia ok puis y a las vacaciones d'hiver estas vacaciones ah olvidé de decir las vacaciones de Noel este año por ejemplo son del 18 de diciembre al 13 de enero el 13 de enero todo el mundo vuelve a sus trabajos a la escuela a la universidad etc por las vacaciones diversas es sport divers ski randonnée raquete snowboard la raqueta es caminar como unas raquetas en la nieve algunos van a hacer deportes de invierno y otros se van a lugares menos fríos por ejemplo las Islas Canarias o Marruecos o el norte de 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 África o otros sectores más calientes que que aquí porque es mucho frío pues hay vacaciones de printemps o de Pâques meteo agréable y no mucho de turistas como no son las grandes vacaciones entonces no están todos los turistas del mundo porque en verano van a ver que están todos los turistas y el clima es mucho mejor que hiver y que noel y même que la tosan porque desde la tosan que la tosan es desde octubre el 23 octubre al 8 novembro este año ya está haciendo frío entonces imagínense las vacaciones de printemps son las primeras vacaciones donde hay un poco de calorcito y y las vacaciones d'été les grandes vacances todo el mundo es en vacances alors imagina todo el mundo en vacances los frances los étrangers todo el mundo et donc c'est les grandes vacances c'est les plus grandes vacances les plus étires son las grandes vacaciones porque hay muchas vacaciones ok sabiendo esto les voy a mostrar estas son las este es un gráfico del instituto nacional de estadísticas del INSEE que muestra les vacances de francés de pic avont muestra más o menos en los últimos 40 años una comparación de 1979 y 2004 cuando sale la gente a vacaciones y ustedes van a ver que es muy poco variable entre el 1979 y el 2004 entonces estas son las grandes vacances regardez vacances de la Toussaint c'est là les vacances de Noël c'est là les vacances de Noël les vacances de d'hiver c'est là les vacances de printemps de Pâques c'est la l vacances de t regardez c'est là entonces vean que son por edades de 35 a 39 años en el 2004 es azul y de 35 a 39 años en el 79 es negro disminuye un poco la proporción pero vean que la tendencia sigue ok ok donc para responderle a Hugo dice que los liceos franceses de colombia méxico ecuador siguen los mismos ritmos que en francia sí porque son liceos bajo el mismo sistema gubernamental son vídeos públicos para los franceses no para los extranjeros entonces siguen el mismo ritmo edward lo que sabes si tienes acceso al curso de acto esta noche esta noche envío todos los mails a todas las personas que pasen el test y que tengan un cupo en el curso de actio qué pena recuerden que estoy un poco enfermito tengo resfrío por eso me estoy tomando mi infusion de limón y de miel entonces vamos a ver Paul y Valéry que hablan de leur départ en vacances ok entonces Paul y Valéry hablan de leur départ y nos allons voir que ils ont des rythmes différents ok donc on va voir un petit dialogue je vous laisse lire un peu y puis je veux lire un mentor ok je vais mettre le texte je vous laisse une petite minute pour lire recuerden que es el ejercicio de lectura yo pongo el texto ustedes leen y luego yo les leo para que vean la diferencia ok si escuchan una ambulancia es normal vivo al lado de una avenida que es una entrada de París y siempre hay muchas ambulancias gracias Gracias. 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 Valérie dit « Cette année commence bien, mais je regarde les calendriers des vacances. Est-ce que tu sais déjà où et quand tu vas partir ? » Et Paul répond « Non, on n'y a pas encore pensé. Nous allons partir en famille avec ma femme pour Noël. Pour la Toussaint, on va rester à la maison. Valérie dit « Chez moi, on va partir seulement un long week-end à la Toussaint. Puis, on ne va pas prendre de vacances jusqu'à l'été. Nous allons faire des économies pour partir loin en juillet. » Et Paul répond « Nous, on se sert la ceinture. On va rester en Europe cet été. » Ok. Donc, je veux que vous observiez bien. Observez bien, s'il vous plaît. Et que vous regardez les dates des vacances et le type de destination. Ok. Vous allez voir les vacances. Quelles vacances elles vont prendre. Et quel type de destination est le budget. Quel budget. Ok. Dejo 10 segundos más para que miren las vacaciones. Que destino, que destino, que, 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 cuál es de las vacaciones, que destino y cuál es el presupuesto. Ok. Donc. Quels sont les plans de vacances de Paul et de Valéry ? Quelles vacances ? Toussaint, Noël, Hiver, Printemps, Été. Vacances loin, à longue distance ou à proximité ? Un grand budget ou un petit budget ? Alors, je vous lis. Para les que sigan en línea, si siguen en línea, por favor, díganme que sí, que tienen un señal. Recuerde que si ustedes no pudieron ver el video en directo, se graba. Y que pueden vernos en replay. Ok. . . . . . . . . Gracias. 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 Valérie part dans la Toussaint. Très bien. Très bien, Patricia. Pour les vacances de Noël, est-ce que quelqu'un part pour les vacances de Noël? Quelqu'un part pour les vacances de Noël? Alguien que le diga a Clara que la Toussaint es todos los santos, que es el primero de noviembre. Por favor, alguien que le diga a Clara y que le diga que ustedes pueden verme y que estamos en directo grabándolo para que luego pueda ella verlo. Así que, por favor, alguien que le diga a Clara la respuesta de que es la Toussaint. Bayron, ¿podrías decirle tú? O Lina? O Patricia? Donc, vacances de Noël, Paul, part à Noël. Ah, oups. Vacances d'hiver, on avait dit personne ne part pour les vacances d'hiver. Et pour les printemps non plus. Donc, en vacances de T, il y a Paul qui part. Y Valérie aussi. Gracias, Lina, gracias, Bayron, por darles la respuesta clara. Donc, Paul et Valérie partent en vacances différentes pour la Toussaint et pour Noël. Valérie part pour la Toussaint et Paul part pour Noël. Mais tous les deux, ils partent pour les vacances d'été. Valérie, il part loin. Ok. Et Paul, il part où, Paul? Il part où, Paul? Bon, les qui peuvent voir le live, pour où partent Paul, loin ou à proximité? Non les lis, non les lis, non les lis. Ah, l'Europe, Patricia. Si tomamos el sentido de Europa como un continente, Europa no es un gran continente. Europa es muy pequeño. De hecho, si ustedes ven un comparador de distancias, Colombia es dos veces la talla de Francia, del tamaño de Francia, y Europa en realidad todo es cerquita. Un vuelo a Europa es una hora, dos horas, máximo tres horas. Gran, 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 máximo. De resto, todo es súper, súper cerca. Entonces, Paul part à proximité. O sea, eso es muy cultural, pero cuando uno está aquí, uno ve que viajar, por ejemplo, de Paris a Bruselas, hay dos horas, dos horas y media en tren. Súper cerquita. Ok. Donc, et quel est le budget? Quel est le budget de Paul? C'est un grand budget ou un petit? Et quel est le budget de Valérie? Quel est le budget de Paul et quel est le budget de Valérie? Bien, alors. Je vous lis. Los leo, los leo. No, no me están respondiendo. Yo sé que Lina puede escribir. Yo sé que Suleima puede escribir. Yo sé que Patricia puede escribir. Bayron puede escribir. Rafael puede escribir. Ah. Très bien, Rafael. Valérie, c'est. Valérie, il a un grand budget. Et Paul a un petit budget. Rappelez-vous, budget, c'est la quantité d'argent. C'est un grand budget, beaucoup, beaucoup d'argent. Ou petit budget, c'est limité en argent. Patricia, je ne sais pas si vous voyez la différence. Bueno, esperemos que todo quede bien grabado y que en el replay puedan verlo, porque Julie me dice que no se escucha. Oh là là, tant de problèmes de la technologie. Ok, donc. Muy bien, Patricia. Donc, on va revoir. Paul et Valérie, ils parlent. Cette année commence bien. Mais je regarde le calendrier des vacances. Est-ce que tu sais déjà où et quand tu vas partir ? Tu vas partir. Observez bien le texte en rouge. Ok. Est-ce que tu sais déjà où et quand tu vas partir ? Non, on n'y a pas encore pensé. Nous allons partir en famille avec ma femme pour Noël. Pour la Toussaint, on va rester à la maison. Ok. Valérie dit, chez moi, on va partir seulement un long week-end à la Toussaint. Puis, on ne va pas prendre de vacances jusqu'à l'été. Nous allons faire des économies pour partir loin en juillet. Ok. Et Paul dit, nous, on se serre la ceinture. On se serre la ceinture. Ah, euh. El plus en rojo, on se serre la ceinture. Porque les voy a decir que significa. Pero no es lo que es más importante. Lo más importante es, on va rester en Europe. C'est été. Ok. Donc, la ceinture. vimos en los accesorios que la sanción es la correa y en francés se cerra la sanción es como ajustar la correa y es que vamos a hacer vamos a tener cuidado con la plata es decir vamos a gastar menos por eso le budget de paul y petit y el budget de valer y les grandes el budget de paul y petit y el budget de valer y les grandes porque paul se cerra la sanción ok por eso paul tiene un pequeño budget ahora que es que vos observas de texto en rúgula que me pueden decir del texto en rojo para poner en azul para que observe bien ok me pueden decir alina je vois que tu es observatrice lina c'est une forme de parler du futur es que c'est différent de l'espagnol ou c'est à peu près pareil es que c'est très très différent de l'espagnol o es que c'est c'est pareil a peu près un plus ou moins cuando veamos el otro futuro cuando veamos el otro futuro van a ver que en francés y en espagnol funcionamos igualito a une excepción 3 donc condi bailon nos allons partir a partir un bar este no sé por qué no están leyendo no están leyendo no están leyendo clara volviste clara bienvenu clara clara on parle de futur ok donc on parle de vacances de paul y de clara donc on a dit on utilise nous allons partir on va rester on va partir on ne va pas prendre de vacances on va rester en europe donc ça c'est le futur proche hay varios tipos de futuro pero éste es el más fácil cuando digo fáciles para nosotros es el más fácil de crear de hacer ok donc il ya les verbes allez le verbal et vous les connaissez le verbal et j'imagina los marina bienvenida luz marina les verbes allez vous connaissez les verbes allez no le verbal et ya lo vimos cuál es el verbo allez dites-moi quel est le verbo allez attention le verbo allez c'est un auxiliaire le verbo allez c'est un auxiliaire oui très bien lina très bien rafael le verbo allez cire ok très bien german on conjugue le verbo allez allez c'est un auxiliaire le sentido de l'action no está en allez allez seulement nous dice ojo vamos a hablar de un futuro ok et puis le verbo principal on appelle le verbo principal comme ça parce que l'action parce que l'action est donné parce que l'action est donné par ce verbo le llamamos verbo principal parce que l'action la cosa que vas que que decimos que va a ser en un futuro est dada por este verbo à l'infinitif ok donc le verbe allez je vais je vais tu vas ok elle il va facile non v et va v et va nous allons vous allez ok él y ok ven que es un verbo súper irregular es de los que habíamos visto verbos irregulares es supremamente irregular porque es muy usado y justamente sólo que es un verbo regular que sea muy 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 usado y este lo ven es súper súper irregular ve va va el boom el sentido es como el verbo en la parte de la fe en un salón me gusta le se coman con un infinitivo ok les repito yo iba al lado de una avenida y como ha llovido y es súper está súper caótico parís quizás no sé si por eso algunos de sky va a escuchar todo el ruido y es una ambulancia porque el volado de una avenida súper regalé la cita así que les pido disculpas ok donc comment on fait la négation comment je fais la négation du futur proche c'est fácil si vous observez ici qu'est-ce que vous observez dans l'ordre en quel ordre vous observez la négation attention 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 rougo elles ils vont non à l'attention donc la négation se fait en niant le verbo aller on fait la négation seulement pour le verbo aller ne vais pas voyez j'ai le verbo skier faire du ski ok je fais la négation seulement pour le verbo aller ok seulement pour le verbo aller et comment on fait le pronomino ça c'est une question importante porque porque a veces on obtiene la tendencia c'est l'infinitivo total es decir se regarde por ejemplo mais attention on accorde la particule pronominal c'est à dire le parti se au sujet je veux je vais pardon je vais m'ensoleillé si vous voyez on accorde le se se on l'accorde avec je c'est à l'infinitif oui ensoleillé et à l'infinitif mais la partie pronominale doit correspondre au sujet si c'est nous par exemple nous allons nous ensoleillé ok vous allez vous ensoleillé ok attention c'est comme en espagnol en espagnol en espagnol on nous dit je vais à soleil c'est on nous dit en espagnol je vais à soleil mais rafael tu tu vas qu'il y a qui à la place de m qu'est ce qu'il y a là rafael que créez tu tu vas et oui rafael c'est un t apostrophe c'est un t apostrophe parce que tu la particule pronominale de tu c'est t t e mais comme ça commence par voyelle le e disparaît très bien rafael ok donc ça c'est le futur proche comme vous voyez c'est facile très 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 facile ok exception non je connais pas l'exception incluso aller puede ser un futuro je vais aller comme voy a ir pour un espagnol ok est ce que vous avez des questions sur cette partie de futurs proches est ce que vous avez des questions dites moi si vous avez des questions donc c'est simplement pour montrer la question que me hizo que me hizo rafael je vais à soleil simplement pour voir la différence c'est ce que vous avez des questions c'est que vous avez des questions c'est que vous avez des questions non pas de questions c'est clair c'est facile alors racontez moi où est ce que vous allez partir en vacances à votre tour racontez moi où est ce que vous allez partir en vacances par exemple moi 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 vos vacances Alors, vous, vous allez partir où ? Moi, je vais partir voir la famille à Noël. Moi, je vais partir voir la famille à Noël. Et vous, dites-moi, vous, est-ce que vous êtes pour un devan et des vacaciones ? Ah, et moi, je ne vais pas partir à la Toussaint. Las fechas, en français, généralement sont femeninas. La Toussaint, la 100 quelque chose. Pour exemple, la fecha de San Juan y San Pedro, là, San Jean et San Pierre. Et moi, je ne vais pas partir à la Toussaint. Et vous, est-ce que vous allez partir ou n'allez pas partir ? Ah, Aleida, très bien, Aleida va partir en vacances. Attention, Aleida. Si c'est le pays, si c'est le pays, tu dices O-Mexique. Pero si c'est la ciudad, tu dices A-Mexi-co. O-Mexique, c'est le pays, A-Mexi-co, c'est la capitale du Mexique. Ah, Rafael, a sa femme en Colombie. Donc, Rafael, Rafael dice, espera, Aleida dice, ahora voy a hablar como si yo fuera Rafael. Entonces, Rafael dice, je vais partir, voir ma femme, à la Toussaint. En français, uno diría, ¿dónde? Primero, ¿dónde? Y luego, ¿cuándo? Es una forma, nosotros, es algo un poco complicado al inicio, pero generalmente el tiempo es al final. ¿Cuándo es al final? Uno dice normalmente el qué, el cómo, el quién, y el final, o primero el quién, luego el resto, y al final el cuándo. En Colombie, atención, en Colombie, hace Rafael. Rafael. Dina, ok, Dina dice, mis hijos van partir, digamos, los hijos de Dina, Dina van partir, ok, atención, Dina, vamos partir en vacances, en Colombie. Ojo, recuerden que cuando un país hacia donde es un O. ok, Bayron dice, oui, je vais partir en vacances a Lille, Mucura, qu'est-ce que es Mucura, avec mes amis, a Lille, ojo, Bayron, te faltó algo. Donc Bayron dice, je vais partir avec, en vacances, en vacances, avec mes amis, con quien, es muy importante, que, que van a ser, con quien, a Lille, yo decía a Lille, la ciudad de Lille, no, es a Lille, Mucura, se me perdió, ahora, ese es Bayron, que dice esto, ok, ojo Bayron, Lille, así, leí la ciudad, que se llama Lille, donde vive Alejandra, ok, Lille, eso ya lo vimos, cuando tú dices ir a, hay una regla, si el país es femenino, tú dices en Colombia, en Francia, en España, si es masculino, tú dices au Mexique, le Mexique, au Mexique, et attention, si c'est masculino, mais qu'il commence par une voyelle, tu dis en, par exemple, Iran, l'Iran, c'est masculino, mais tu dis en Iran, tu ne dis pas au Iran, si c'est pluriel, tu dis au pluriel, aux Etats-Unis, aux Philippines, attention, Patricia va partir à Paris avec sa fille, ah, très bien, Hugo va partir à la Toussaint, à l'Ege Cafétero, ou, au-Hou, porque l'Ege comienza con E, au-Hou-Hou-Gou, avec son fils, y recuerda, primero dices, je vais partir, avec mon fils, à l'Ege Cafétero, à la Toussaint. No es una regla estricta, pero es más fácil para un francés entender, cuando dices primero, con quién, luego, a dónde, y finalmente, cuándo. Ese es como un orden usual, no es una regla estricta, es un orden usual. Uno dice, con quién primero, para dónde después, y cuándo al final. Es la forma más fácil de organizar la información, ¿ok? Partir en vacances a Leida, porque es partir en vacaciones, ¿ok? Ah, tac, tac, voy a leer más comentarios, mis en favor de partir, je vais partir, ok, ok, je vais pas partir en vacances a Hegerman, moi non plus, je vais pas partir en vacances, pour l'instant. A Leida, je vais pas partir en Colombie, moi non plus. Ok, en Colombie, il parece que les problèmes d'internet, aïe, aïe, aïe. Ok, très bien, donc, vous voyez, le futur simple, hyper simple, et pardon, le futur approche, c'est hyper simple. Bueno, al parecer, vamos a tener que ir rápidamente con otro tema, que por los problemas que tuvimos no pude avanzar como quería, pero, les voy a dar un último tema, para cerrar, parler de son cotidiano, porque ya vamos a empezar con otro, otro dosier temático, y vamos a hablar del pasado, a empezar a hablar del pasado, y, pero para eso necesito, hablarles de un último tema. Choisir ses habits pour les vacances. Ok, choisir ses habits es simplemente una excusa, quiero que vean lo que yo uso para hacer esa acción. Donc, regarder la lista d'habits, de vétements, ok, habit, c'est synonyme de vétements, de Paul et de Valéry. Quels habits doivent-ils choisir quand ils partent en automne, en hiver, au printemps et en été? On va classifier un peu les vétements et les accessoires par rapport à la saison. Voilà 4 vétements. Est-ce que vous reconnaissez les nombres de vétements? Reconocer los nombres de las prendas. No los leo. Veo que hay un problema de tiempo, veo que Hugo apenas responde algo que yo ya dije, es decir, que quizás hay un tiempo mientras ustedes lo escriben y yo lo leo. Hugo sí, con quién, para dónde y cuándo. Ojo que can es una A. No una E. Avec qui, où et can. Très bien, Hugo. Recuerden, es una regla estricta, es una regla más o menos de uso que pueden usar. Donc, vamos a ir un poco rápido porque no hay mucho tiempo y el tema es importante. Donc, ça, c'est un débardeur ou un Marcel. Marcel, c'est très familier. Ça, ça s'appelle un débardeur. OK? Ça veut dire il n'y a pas de manches. Il n'y a pas de manches. Ça, c'est des manches longues. Ça, c'est des manches courtes. Et là, il n'y a pas de manches. Ça, c'est un t-shirt technique. Attention. Quand on dit un t-shirt technique, ça veut dire une matière spéciale pour une activité spécifique. Par exemple, pour partir à la montagne, il y a des vêtements spéciaux pour éviter la sueur, pour éviter la sueur, pour que la sueur s'évapore rapidement et éviter le froid. OK? Ça, c'est un truc technique. Un vêtement technique. Un jean, ça, vous le connaissez, un jean. Et un short. Ça, c'est un short. Attention. Ojo, que lo que m'intéresse est lo que voy a decir ahora. OK? Donc, ce tabi-ci est plus adapté à l'été. Un débardeur, c'est un habit, un vêtement. Cet habit-ci est plus adapté à l'été. Cet habit-là est plus adapté à l'hiver. Cet habit-ci, le débardeur, le débardeur, c'est plus adapté à l'été. Cet habit-là, les t-shirts techniques, est plus adapté à l'hiver. OK? Et c'est le témoin. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites du jean et du short? Je vous lis. Allez, je vous lis. Je sais que j'ai un temps entre ce que vous dites, ce que vous dites, ce que vous dites, ce que vous dites, ce que vous dites. Voy a ver si logro captar la transmisión en vivo desde mi Facebook. A ver si es más rápido que la interfase que tenemos. Alors, qu'est-ce qui est pour l'automne, Patricia? Je vois automne, mais je ne vois pas quoi pour l'automne. Le jean ou le short? Qu'est-ce qui est plus adapté? Ah! Donc, Raphaël dit short printemps. OK. Est-ce que vous êtes d'accord? Le short, c'est pour le printemps. OK. Donc, ce vêtement n'est pas adapté à l'été. Le jean n'est pas adapté à l'été. Comme dit jean, par exemple, comme dit jean, le jean est plus adapté à l'automne. Oui, je suis d'accord. Le jean est plus adapté à l'automne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Jean était non, 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 Raphaël. En Francie, quand il fait le calor, on ne peut pas porter un jean puesto. Ce vêtement n'est pas adapté à l'été. Ce vêtement n'est pas adapté à l'été. Celui-là est plus adapté à l'été. Ah là là, ici m'équivoquais. Non, avant je tenais la parole invierno et je me disais que je voulais changer la porte d'été. Celui-là est plus adapté à l'été. Oui, Byron, le jean est plus adapté à l'automne, au printemps et à l'hiver. Ok? Cet habit, ces vêtements, utilisés aussi anonymes. Ok? Donc, voyons parce que le temas est important. Observez ce tabi-ci, ce tabi-là. Cet habit-ci, ce tabi-là. Ok? C'est deux options. Ce vêtement n'est pas adapté à l'été. Celui-là. Celui-là. C'est quoi celui-là? C'est quoi celui-là dans ce contexte? Ok. Vamos a ver otras dos pantallas, C'est quoi? Vamos a ver. On a un manteau. Ça, c'est un manteau. On a un pull. On a des bottes. Et on a des espadrilles. Attention, espadrilles, c'est un type spécifique de chaussures. Et voyez le matériau ici. Voyez le matériau. Ça, c'est des espadrilles. C'est très zété. La lettre de la respuesta. Donc, cette pièce, attention, on peut dire aussi un gilet, c'est une pièce de vêtement. Ok? On peut dire qu'un habit, c'est aussi une pièce. Pero, il faut spécificar. Quand on est dans le contexte, on sait que c'est de ropa. Una pièce de ropa. Pero, en este caso, on sait de qué estamos hablando. Mais une pièce, en francés, c'est muy... Si un contexte no signifie pas la même chose. Cette pièce est plus adaptée à l'hiver. Cette pièce est plus adaptée à l'hiver. Celle-ci est plus adaptée au printemps ou à l'automne. Cette pièce est plus adaptée à l'hiver. Celle-ci est plus adaptée au printemps ou à l'automne. Important. Les chaussures de gauche ne sont pas adaptées à l'été. Celles de droite sont plus adaptées à l'été. Hugo, les jeans sont en invierno. Si. Hay gente que usa más que solo jeans. Pero, yo, con jeans, puedo en invierno es suficiente. Donc, cette pièce féminine, celle-ci, les chaussures de gauche. Attention, les chaussures c'est féminin. Celle de droite et finalement une écharpe. Ça, c'est une écharpe. Attention, ça, c'est ça, c'est une écharpe. Ça, c'est des gants. Des gants Ça, c'est des lunettes de soleil. Et ça, c'est une casquette. OK? Donc, qu'est-ce que je dis? Ces accessoires que vous voyez ici, ces accessoires que vous voyez ici et ici sont plus adaptées au climat froid. OK? Quand il fait froid, on utilise une écharpe et des gants. Pas quand il fait chaud, hein? C'est insupportable. Donc, ces accessoires que vous voyez ici sont plus adaptées au climat froid. Ceux que vous voyez là sont plus adaptées au jour ensoleillé. Ceux que vous voyez là sont plus adaptées au jour ensoleillé. OK. Accessoires, c'est masculin. Un accessoire. Donc, ce rétément, celui-là, cette pièce, celle-ci, ses accessoires, ce. OK. Quelle est la règle? Quand j'utilise ça, 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 quand j'utilise ça? Dites-moi. Quelle règle je dois suivre pour utiliser celui, celle, ceux, dites-moi. Je vois que Gina, que Gina, pardon, je vois que Gina est observatrice. Ah, Gina, très bien, il y a des féminins, il y a des masculins, il y a des singuliers, il y a des pluriels. Si bien que ya están aprendiendo a interpréter cosas que ven. Très bien. Donc, ça s'appelle le pronom démonstratif. OK. Qu'est-ce que c'est qu'un pronom? Un pronom remplace pour éviter la répétition. Un pronom remplace, c'est-à-dire évite la répétition. Cuando vean la palabra pronom o pronombre significa en lugar del nombre y el nombre es el sustantivo. Y es decir que reemplaza. Por ejemplo, el pronombre personal de David es yo. El pronombre personal no sé, es de Lina. Para todo el mundo va a ser ella, pero para Lina va a ser yo porque si Lina habla es yo. OK. Donc, quand j'utilise celui, quand j'utilise celle, quand j'utilise ce, quand j'utilise celle avec un S. Attention, quand je dis évite la répétition, si vous êtes observant bien, bien que je posais Algorohuaka y Algorohuaka. Pourquoi? Parce que nécessairement, forcément, vous devez connaître ça pour pouvoir utiliser ça. OK? Si vous n'avez pas cette information, vous ne pouvez pas utiliser ce pronom. Pourquoi? Parce que ça ne serait pas une répétition. OK. Recuerden que si no conocen esta parte, no pueden usar esta, porque esto es lo que se llama un antecedente, es decir, la información de base de la que van a partir, y esto es el pronombre, es decirlo, para evitar repetir eso que ya dijeron, eso es muy importante, primero tienen que saber de qué están hablando. a veces uno no lo dice sino que lo muestra, por ejemplo, si yo digo ¿qué es que vous préférez? celui-ci ou celui-là? Aquí les estoy mostrando físicamente, entonces no les dije el nombre, pero estoy señalando físicamente, OK? Donc, veo que se nos acaba el tiempo, así que voy a ir. Celui plus un nom masculin singulier, ce vétement, le vétement, un vétement, celui-là est plus adapté à l'été. Ya les voy a decir este là ici, como funciona, pero lo que nos interesa es esta parte en rojo, OK? Cel, cel, attention, attention, Rafael, lo que estás diciendo es ce plus nom, por eso se llaman adjetivos, porque acompañan el nombre, ce, sept, seis, esos son adjetivos porque necesariamente acompañan el nombre, OK? Pero vean que uno no dice ce, uno dice ce, le vétement, sept pièces, seis accesoires, pero cuando, como estamos hablando de esta parte, cuando ustedes utilizan ce o c e t forcément vous utilisez celui, OK? Si vous utilisez cette c e t t e vous utilisez celle c e n n e facile, s'il y a deux t ici, il y a deux l ici, OK? Donc, un nom féminin singulier. Si vous utilisez ce, c'est parce que vous avez c'est masculin, accessoire, c'est masculin, donc, c'est accessoire, mais si j'ai dit par exemple c'est chaussure, chaussure, c'est féminin, donc, je dois dire celle, OK? Donc, c'est pour éviter la répétition d'une information que vous avez déjà en tête, d'une information connue, OK? Estos remplacent cosas que ya saben de que están hablando, no pueden usarlas en el aire, tienen que saber de que están hablando. Ah, que sé yo, vous pouvez decir celui c a moi, celui-ci quoi? Ah, les téléphones portables sont merveilleux. Celui-ci, c'est à moi. OK? Donc, quand vous utilisez quand vous utilisez si et là un nom, par exemple, ce vêtement si, vous pouvez utiliser voilà. si vous avez un nom plus de celui de droite, celui de gauche, les vêtements de droite, les vêtements de gauche, si vous avez un nom plus qui, que, où, et dont, ce que vous voyez, OK? Il me parte éste que si es una información conocida. Donc, et attention, ce pantalon si, celui-là, c'est pour signaler des opcions. Quand vous utilisez ce, si ou cela, ou quand vous utilisez celui-ci, celui-là, c'est parce qu'on mostre deux opcions, c'est ce qui, c'est là. Non nécessairement sont en ce ordent, celui-là, celui-là, pueden usarlo, celui-ci, celui-ci, pueden usarlo. Pero simplemente cuando vean ese sí al final, es para mostrar como éste que tengo aquí, éste que le estoy mostrando, éste lapicero que está aquí que le estoy mostrando, y éste que está aquí que le estoy mostrando. OK? Entonces, ese es para especificar. Y también pueden usarlo para decir como éste que está allá. Ese no es lo importante ahora, lo importante es cuándo utilizar esto, lo que me interesa ahora. OK? Es que vos sabés de cuestión, en el minuto que nos queda, ¿tienen preguntas? Es que vos sabés de cuestión para terminar la clase. ¿Tienen ¿Tienen preguntas? ¿Tienen preguntas? ¿Tienen no? ¿Vos hay pas de cuestión? Bueno, recuerden que si van a nuestra página, voy a poner aquí, si van a nuestra página, todas las preguntas que no pudieron hacer por el problema de internet, pueden hacerla en el foro, y en ese foro pueden, recuerden que tenemos una sección de preguntas, tenemos una sección de preguntas donde pueden preguntarnos lo que quieran, en el foro general, pueden preguntarnos lo que quieran, ahorita les pongo la entrada, y les voy a responder lo que quieran en este foro, simplemente le dan ayute en discusión, me hacen la pregunta, o si no entran al curso del que me quieran hacer la pregunta ahorita pongo curso 30, ok, y van a hacer preguntas, finalmente, para los que estén en, para los que quieran hacer el taller, ahorita voy a mirar, pueden ir hasta abajo, pueden bajar, van a ver que ya, aquí está, test atelier archivo, lo van a encontrar aquí, test atelier archivo, si ustedes entran, aquí están las preguntas, seis personas han respondido, así que todavía tienen tiempo de explicar, para dónde pasar, y aquí veo las notas de todas las personas, no les voy a mostrar quién es quién, no les voy a mostrar, estas seis personas que ya pasaron el test, ya por defecto están en el atelier, tienen nueve cupos para que vayan, hagan el test, y se inscriban para mañana, ok, lina te recomiendo que mires el curso de los pronominos para que entiendas esta parte, ok, y Rafael chez moi significa mi casa, recuerden que eso lo vieron con Alejandra, bon les gens, je suis désolé, c'est la fin de notre cours, rappelez-vous aller sur notre Moodle, et disculpas por los problemas técnicos, y nos estamos hablando, recuerden que tenemos que terminar, así que les recuerdo, vayan al Moodle, y háganme todas las preguntas que quieran, chao.